solo buena musica musica wey mumbia dj dj de pon 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 dale su sabor maestro como La cubia va a empezar, olé, 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 olá Veo a la negra Manuela que ya le empieza a bailar El concepto de algo diferente, diferente, diferente Desde Escapotzalco, Ciudad de México En cabina, en cabina, en cabina Pedro Pérez, por el placer de ser Super Dengue Niños, la clase va a comenzar Sonido, estere, estere Olé, 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 olá Vamos a prender la vela, que la cubia va a empezar Olé, 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 olá Allá veo yo a Manuela que ya le empieza a bailar Con la, con la, con la, con la gracia de Dios Seguimos adelante, para ustedes Con la gracia de Dios seguimos adelante, para ustedes